¡Ahí llegan todas las vueltas! ¡Márete ya, beso! ¡Márete! ¡Eh! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo! Todavía llega para abajo Todavía llega Saquen a esos pequeñitos, por favor ¿Ven quién son sus hijitos? Se pueden caer ¿Listos? Uno, dos Dos ¡Y tres! ¡Vamos! ¡Alla! ¡Aca! ¡No, acá! ¡Y desde el desastre! ¡Que sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!